¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Hemos seguido aquí en Chile, pero creo que en todas partes del mundo, ese ejemplo del San Padre Hurtado, Alberto Hurtado. Esa persona, ese sacerdote, ¿qué le costó tanto? O sea, sacerdote, adulto, problemas con su mamita, que no tenía todo esto, pero logró. Y ese esfuerzo que tuvo, ya el Señor lo premió y le dio ese don de servicio a los demás, creándonos, ¿cierto? Esa gran obra del hogar de Cristo que es para las personas en situación calle, para todos los necesitados. Yo creo que en tu país hay un santo, hay lugares igual como acá. O sea, nosotros no vamos a ir a fundar a lo mejor, ¿no es cierto? No podemos, pero sí servir, poder ayudar a los demás. No puedo, no tengo dinero, bueno, con tu oración. A lo mejor con tu sonrisa que te encuentras con ellos en la calle, ¿ya? No, sino que ahí a lo mejor necesitan solamente eso, ser queridos. Así que, ejemplo, tremendo ejemplo. Y veamos hoy día, ¿qué otro tremendo ejemplo nos va dando acá el Señor con esta palabra maravillosa que nos va dando su luz? Dios nos va dando esa fuerza que necesitamos para estar en este mundo donde hay tanto odio, tanta rivalidad, tanta soberbia, tanto orgullo, tanta falta de perdón, hermano querido. Creemos que somos dioses, hemos dejado al Señor a un lado. Así que acá, con estas perros botitas de amor diarias que tenemos y ustedes que me fortalecen porque realmente son muchas las lucecitas que ustedes me mandan ahí de apoyo, dieron, hermano, gracias, sigue, que bueno, me ha hecho mucho bien. Bueno, uno es humano y esas cosas de repente está cansada, pero dice una sola persona, ah, que pudiera estar ahí y que esta gotita le ayude a rebalsarse del amor del Señor. Mira hoy día en Lucas 17, 4 lo que nos dice, si tu hermano llega a pecar, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti siete veces al día y otras siete veces viene a decirte, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Palabra de Dios. Perdonar, perdonar, perdonar. Siempre, en otra parte sale, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Pedro le dice, setenta veces ya, eso. Setenta, para anotarlo, y se acabó. El Señor le dice, no, Pedro, no siete veces, sino que setenta veces, siete. Aquí te dice, viene siete veces, te ofende y vuelve a pedirte perdón, vuelve a perdonarlo. ¿Qué quiere decir siempre, hermano querido? ¿Qué hace el Señor contigo? ¿Qué hace conmigo? Me dice, ya tiene llevas un millón, tanta, tanto de perdones, se acabó. No, siempre. Entonces tú y yo también, siempre, hermano querido. Solo no podemos. El perdón es una gracia que el Señor nos regala. Por eso tenemos que decir, gracias, Señor, aumenta mi fe, como le pedían ellos, para que yo también pueda perdonar y ser lo suficientemente humilde para pedir perdón. Porque nos fijamos en la ofensa que nos hacen a nosotros. Pero nos fijamos cuando ofendemos a los demás. Ya, cuando herimos a los demás, somos capaces de humildemente reconocerlo e ir a pedir perdón, disculpa, si no es cierto, cuesta. Entonces, bueno, aumenta nuestra fe, Señor, para que podamos perdonar como tú nos perdonas a nosotros. Gracias. Para gloria del Padre, Para gloria del Padre, para gloria del Padre, para gloria del Padre, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Para gloria del Padre, 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 para gloria del Padre. Yo puedo tocar el Padre, para gloria del Padre, para gloria del Padre, para gloria del Padre, para gloria del Padre. Yo puedo tocar el Padre, para gloria del Padre, para gloria del Padre, para gloria del Padre, para gloria del Padre. Yo puedo tocar el Padre, para gloria del Padre, para gloria del Padre, para gloria del Padre, para gloria del Padre. Gracias por ver el video.